Ave María, Ave María, Ave María, Ave María de donde llegar Tuve las goces a las callas alt gra är, att relative start скорmina Con el Ave María, Ave María, ave Maria de donde llegar Con el Ave María, el Ave María, el Ave María de Montenegro. Buenas noches, Señor, te quedan, buenas noches, también en rosas. Buenas noches, Señor, te quedan, buenas noches, también en rosas. Con el Ave María, el Ave María del monte de varas. Con el Ave María, el Ave María del monte de varas. Buenas noches, señoras marines, estamos con unidad. Buenas noches, señoras marines, estamos con unidad. Con el Ave María, el Ave María, el Ave María, el donde llega. Con el Ave María, el Ave María, el donde llega. En la noche, señoras marines, buenas noches, las quiere jodlar. En la noche, señoras marines, buenas noches, las quiere jodlar. Con el Ave María, el Ave María, el Ave María, el donde llega. Con el Ave María, el Ave María, el donde llega. Con el Ave María, el Ave María, el Ave María, el donde llega. Buenas noches, señoras marines, las quiere jodlar. Con el Ave María, el Ave María, el donde llega. Con el Ave María, el Ave María, el Ave María, el don de Jesús. Con el Ave María, el Ave María, el don de Jesús. Con el Ave María, el Ave María, el don de Jesús. Con el Ave María, el Ave María, el don de Jesús. Con el Ave María, el Ave María, el don de Jesús. Con el Ave María, el Ave María, el don de Jesús. Con el Ave María, el Ave María, el Ave María, el Ave María, el don de Jesús. Con el Ave María, el don de Jesús. Viva, viva, viva.